Bienvenidos al canal significados. En esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con una película, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con ver una película, significa timidez y desconfianza. Pero si recordamos claramente la escena, el significado será el de la escena. Soñar que está viendo una película significa que está en una etapa de su vida, en la que necesita analizarse sin sentirse implicado desde un punto de vista emocional. Vive a través de la vida de los demás. Compara su vida con la de las películas. Observa las personalidades y caracteres que se parecen a usted e imagina que podría tratarse de su propia vida, que usted podría haber conseguido lo mismo que ellos. Soñar que está actuando en una película, es una premonición de que algo de su subconsciente está emergiendo y va a revelársele pronto. Pueden ser recuerdos o imágenes de su pasado. También podría proponerle un nuevo papel que debería representar a partir de ahora. Soñar que sale en una película con sus jefes o maestros, significa que es muy ambicioso y espera conseguirlo todo en la vida. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.